Escuchamos el audio entonces que envía la mamá de Alicia Barbasola. Vamos, Dani. Exactamente. La madre directamente me dice eso. Me dice, te hablo yo porque ella no puede. Están tratando de estabilizarla. Hola, Dani. Mira, soy la mamá de Alicia Barbasola. Le quería decir que ella está con una crisis hipertensiva. Entonces necesitamos un poco de tranquilidad. Ella lo que sufrió realmente y grave fue con el ex, con el juez. Contamos antes. Cosas terribles. Cortes, golpes, de todo. Porque tenemos las pruebas. Las tiene el doctor burlando. Eso ya, pero... Están todas las pruebas. Estamos hablando de eso. No me ha visto algo. Eso me ha seguido, Pilar. Qué extraño, ¿no? Qué loco que vuelvan al caso anterior. Porque ese, digamos, ya le retiraron... Está terminado. Está terminado. Se minimiza este. Le quitan valor a esto. Le bajan el precio a esta agresión. Que por lo que dicen los vecinos, la policía... La mamá de Alicia Barbasola me sigue explicando que todavía están tratando de estabilizarla, pero la información de último momento es que Alicia jamás denunciaría a Andrés Nadal. Bueno, pero ¿por qué? Esta es una información que me está pasando. Es un hecho flagrante, hijo. La intimidad de la familia, básicamente. Que pierda el miedo. No sé, pero lo que me dice, básicamente, es... Alicia jamás denunciaría a Andrés por toda esta situación. Esto es controversial, obviamente. Atento, atento. Ante todo lo que se está diciendo... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Diego? Último momento, ¿eh? ¿Qué pasó? Último momento, Diego. Están llamando a una ambulancia en este momento porque se descompuso Alicia Barbasola. ¡Sí, sí, sí! ¡No, estamos ahí! Te dije, 17, 11. 17 es un montón. 17, 11. Igualmente se da una medicación, digo, no sé si hace falta una ambulancia y no sé si es hipertensa, Alicia, pero con una medicación se controla, se regula. El tema es tener la medicación porque si no es hipertensa quizás no la tiene. No, por supuesto. Bueno, están llamando, deben haber llamado a la ambulancia. A la tarde está ahí. Estamos con nuestra cámara, justamente, atentos a todo lo que va sucediendo. La chica está descompuesta. Oliver, estamos con vos. Oliver Quirós, estamos con vos allí desde Tigre, nuestro compañero. Oliver, te escuchamos. Enseguida resolvemos el temita de audio que estamos teniendo en este mismo momento. Pero a la tarde está allí, está nuestro compañero Oliver Quirós. Algo tiene que haber sucedido, por lo que no lo podemos ver. Sí, está nuestro camarógrafo, atento. Sí, sí, Oliver, no te podíamos escuchar. Dale, te oímos. Sí, decía que había mucho movimiento, que justo el padre lo habíamos visto salir. Sí. Ahí al patio que tiene dentro de la casa, que está hablando por teléfono. Sí. Y él entra y sale, entra y sale. Y también, bueno, sabemos que está acompañado por su mamá y su papá, pero el papá dice que está mucho en movimiento. Sí. Lo que sí pudimos ver es como que en unos minutos el papá nos dijo que iba a salir. Sí. Él quiere hablar porque finalmente estuvimos ahí insistiendo, como le dije, habló al principio del programa. Le pedimos que aunque sea saber cómo está Alicia, que es lo importante, ¿no? Saber cómo está y que nos puedan contar ellos que son quienes la están acompañando desde adentro. Sí, Oliver, justamente la información que nos llega es que Alicia Barbasola está con la presión altísima y estarían llamando a una ambulancia justamente para que la controlen. Pero bueno, si el papá va a hablar con la tarde, que salga ahora porque lamentablemente nos quedan solo unos minutos. Hay que ver qué hace el fiscal, por eso es tan controversial como decía Dani. Sí, estamos ahí gritando para ver. Perdón, Oliver, porque por un lado Alicia debe sentir que el destino de mañana de la liberación, no, no, de su pareja, el pareja depende de ella. Pero por otro lado también hay que decir, hay que ver qué hace el fiscal. Porque si le pone restricción perimetral significa que la causa está avanzando porque fue encontrado el momento del delito. O sea, fue el momento donde la estaba agrediendo, donde llegó la policía. Así que hay que ver si en esa misma casa mañana podría volver o no Andrés Nara a convivir con ella. Hay posibilidades de lo que podría ocurrir en el día de mañana. Según lo que establezca el juez, hay varias, digamos, situaciones en las cuales podría decir, digo, Andrés Nara no podría volver a su domicilio en el caso de quedar en libertad. Puede tener una medida de restricción perimetral. Ahora, aunque Alicia Barrazo la pida que quiere volver, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Esto me lo pasó un abogado que sabe y entiende en toda esta situación. ¿Sabes? Perdón. Puede tener... Puede tener... ¿Qué el mismo? Porque en el 2012 cayó la ley de avenimiento donde una víctima de Bahía Blanca había perdonado a ese agresor, se volvieron a unir y la mató. Y desde ese momento la palabra de la víctima debe ser tomada justamente en ese cuadro. Pero Alicia lo está esperando. Bueno, lo que quiere Alicia no se contempla con lo que quiere o con lo que decide la justicia. Y por último te aclaro, puede tener una aprobatoria, una probation y además puede llegar a existir un juicio abreviado donde Andrés Nara aceptaría la culpa de los hechos que se denunciaron el viernes pasado y podrían terminar viviendo juntos porque es escarcelado. Pero si Alicia tiene que terminar un curso... No haga más leyes, que no haya más jueces, fiscales, que no haya más leyes. Bueno, pero te enojás, Luis, la justicia siga avanzando. Y ¿sabés qué? Vamos a estar bailando con la miloja que nos ponen, ¿viste? Es que Alicia no va a ir a buscar a la comisaría. Se van a ir juntos. Alicia está en la comisaría durante todo el 2017. Ahí no le va a bajar la presión, te digo. Si tiene presión, ahí no se la va a bajar. Bueno, Andrés podría volver en un futuro. Si hay un juicio abreviado, por ejemplo, a convivir con ella, sí cumple. Tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires tienen un curso de asistencia a varones que han ejercido violencia. En ambos distritos se cumplimenta el curso y luego se... Pero espera, espera, que la veo totalmente indignada, Cora de Barbieri. No, 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 porque no puedo creer las posiciones, no puedo creer tampoco el mensaje que te mandó la mamá, Dani, porque si la mamá está viendo lo que sucedió, lo que su hija vivió, el relato en primera persona y ve cómo está su hija, tampoco puedo entender que te mande ese mensaje la madre. No se puede creer, la verdad. Es todo contradictorio. Es todo una locura. Por eso yo dije que el mensaje de la mamá de Alicia obviamente iba a ser para polémica. Totalmente. Es que mañana, como si Alicia está mejor de salud, a las 11 de la mañana, como nos decía Diego, donde se decide si queda libre o no, Alicia está haciendo fuerza ahí para que quede libre e irse con él. Habría que dar alguna ayuda, una asistencia psicológica, o sea, de oficio también tendrían que actuar la justicia y ofrecerle otro tipo de posibilidades, más allá de que ella no quiere hacer la denuncia. No sé, digo, porque si ella hizo esa declaración, ¿alguna validez esa declaración tiene que tener? Bueno, pero Chipola, según lo que mostró Dani, pide entre los dispositivos una asistencia de ese estilo. O sea, no una restricción perimetral, lo que estaría pidiendo Barbasola. Pero ella no lo aceptó. No un botón antipánico, pero sí ese tipo de asistencia, porque confirman que hubo un hecho de violencia de género que habla de qué, de terapia de grupo, de otro tipo de dispositivos para que tome conciencia. Claro, entonces vamos a cuidar a dos personas contra toda una comunidad que debe tener los mismos problemas, peores que eso. ¿Con quién estás tan enojado? No, estoy enojado porque no lo que pedimos, lo que exigimos después lo escupen. Lo damos vuelta y hacemos cualquier cosa. ¿Para qué pedimos botón antipánico, llamado de alarma, esto, lo otro? Al final terminamos todos bailando la milonga que le quieren poner lo demás. Pero es que a veces es difícil salir lo que decía Corita. Yo entiendo tu indignación. Pero sé que es una cuestión de pasos. Y sé que en algún momento, si es que tiene un contexto y si es que lo decide, va a poder salir de los contextos de violencia. Para las víctimas no es fácil. Es como perder un hábito. Quizá para mañana. Estás en el 7.